Bueno, y continuamos con información internacional. Así es, tenemos que hablar, Guille, de las elecciones que se vienen de este balotage. Exactamente, porque bueno, el domingo pasado finalmente Lula-Bolsonaro quedaron, ganaron, pero ganaron el pase al balotage en realidad. Claro, lo que decíamos era que eran 12 postulantes y quedaron dos, de los cuales ahora los candidatos tienen que buscar estrategias para que esos postulantes puedan pasar su voto, ¿no? Claro, de los 12 candidatos, dos quedaron para el balotage y el resto tienen que decidir a ver a quién van a respaldar, si a Lula o Bolsonaro. Lo que importa acá es el tercer y cuarto puesto, ¿no? De esta manera, Guille, ¿también se necesita el 50% para ser presidente? No, es por mayoría absoluta, es decir, el que más votos saca, gana el balotage. Así que tenemos un presidente sí o sí. Sí, 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 exactamente. Uno de estas dos personas, o Lula o Bolsonaro, va a ser el nuevo presidente, o va a continuar en el caso de que gane Bolsonaro. Y se han conocido, por ejemplo, el respaldo de Ciro Gómez, que salió cuarto en las elecciones, y ha decidido respaldar a Lula. El candidato, ya ex-candidato, Ciro Gómez, que quedó en cuarto lugar, apoyó a Lula da Silva, transfirió sus votos, o incentiva a sus votantes, claro, a apoyar a Lula da Silva. Y quien salió tercera, que es Simone Tebet, ha decidido respaldar a Bolsonaro. Ah, bien dividido. Sí, está complicado el tema en Brasil, porque el tercer y cuarto puesto respaldan a Lula y a Bolsonaro respectivamente. Hasta en eso está dividida la cosa. Y anoche, cerca de las 20 horas, se conoció la primera encuesta, que habla de una posible victoria de Luis Ignacio Lula da Silva, con un 51%, ubicando a Jair Bolsonaro con un 43%. Va a estar complicado, ¿no? Va a ser como un mano a mano, más a fondo todavía, de lo que fue la elección pasada. Claro, porque ahora van a todo o nada, directamente. No hay el que saca, así sea por un voto de diferencia, termina ganando esta elección. Y esta encuesta, que la dio a conocer la encuestadora IPEC, se llama, relevó la intención de voto hacia el exmandatario y el actual presidente del país vecino, y en el desagregado de los datos, habla de un 51% de intención de votos para Lula da Silva, un 43% de votos para Jair Bolsonaro. Obviamente las encuestas han quedado un poco relegadas luego de los resultados del domingo, donde hablaban de un Jair Bolsonaro que no iba a traspasar la barrera de los 40 puntos. Bueno, ha traspasado y muy bien lo que lo ha dejado a Lula da Silva sin la posibilidad de ganar en primera vuelta. Es increíble, también usted estuvo viviendo de frente toda esta situación, pero ¿realmente fue tan inesperado como lo fue para nosotros en Brasil? Sí, porque hay una confianza plena en las encuestas en Brasil. Es la primera vez que las encuestadoras le derran por tanto. Esto no se explicaba. Hay dos encuestadoras nomás. Sí. No hay muchas. Hay otras, pero las más fiables son dos. Datafola y IPEC es la otra. Y son las más confiables. La gente tiene mucho impacto en la opinión pública estas encuestas, pero por primera vez le han pifiado. Le han pifiado en realidad con Bolsonaro, porque los números que le asignaban a Lula da Silva más o menos acertaron. Estuvieron cerca. Igual estamos hablando de la importancia que es el apoyo de cara al Balotage. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un 3% que serían 3 millones de personas. Claro. Uno dice, no es mucho, que nos pase un 3%, un 2%, pero estamos hablando de millones de personas. Millones de votos. Exactamente. De millones de votos. Y habrá que ver acá los votos en blanco, la gente que no opta por uno o por otro. Habrá que ver la gente que no va a votar directamente. Claro. Muchas personas. Aunque los índices de votación en Brasil son muy altos porque las sanciones por no votar son muy severas. ¿Hubo algún tipo de problemas también por el tema de gobernación? No, no, no. En los principales distritos, por ejemplo, San Pablo, van a segunda vuelta también. Allí ha ganado el bolsonarismo. Muy, muy por debajo quedó el candidato de Lula da Silva. Lo mismo ocurrió en Río de Janeiro. Pero en los estados más importantes todos van a segunda vuelta. Fue muy, muy reñida la votación sin dudas. Y esto obviamente se va a replicar en la segunda vuelta donde, como decíamos, por un voto de diferencia puede ganar uno u el otro. Muy bien. Entonces, a esperar lo que va a ser el Balotage este 30 de octubre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!